Dios le bendiga a mis amados hermanos, es un gusto estar aquí con ustedes de nuevo. Al principio cuando mi pastor Daniel me decía que predicara, era un gran honor el poder estar aquí, pero conforme he considerado más este lugar mi casa y ustedes mi familia, yo considero que es una gran responsabilidad, una gran responsabilidad de que Dios sea el que ministre su vida, el que permita que cambiemos día con día a través de su palabra. Y yo le pido a Dios que este mensaje que el Señor puso el día de ayer en mi corazón, sea de mucha bendición para todos ustedes. Y este mensaje tiene que ver con la serie, el mejor regalo que podemos tener en esta vida es tener a Dios en nuestro corazón, que podamos por medio de nuestro Señor Jesucristo, por medio de su sangre, tener entrada por la eternidad a la presencia de Dios. ¿Qué más grande, qué bendición más grande podemos tener? Comentaba hace unos momentos, con Maya, mi novia, veníamos en el camino y... Bienvenida, Maya, esta es tu casa también. Y platicaba con ella que hay dos palabras, dos palabras que al ser humano le pueden ser o de gran bendición o las más terribles que podamos escuchar. Una de esas palabras es, buen siervo fiel, en lo poco me has sido fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. ¿Se imaginan esas palabras, escucharlas tú, mi hermano, cuando algún día estemos en la presencia del Señor? Que esas palabras sean las que abran la puerta de la eternidad para estar toda la vida con el Señor. ¡Qué bendición! Pero las palabras más terribles que puede escuchar una persona es, alejaos de mí, malditos. Al lugar donde nunca van a estar con el Señor. ¡Qué terrible! Así que mi amado hermano, hagamos hoy, hagamos hoy y siempre a nuestro Señor Jesucristo el mejor regalo de nuestras vidas y demostrémoslo. Fíjense que quiero platicarles sobre un tema que es la tabernaculización. Esta palabra, el mismo Dios, fíjense muy bien, tabernaculizó hace miles de años en el pueblo de Israel. Y hace dos mil años, el Señor Jesús tabernaculizó aquí en la tierra. Nadie sabe la fecha exacta en la que el Señor Jesús nació. Nadie lo sabe. Lo único que se sabe es que es entre septiembre y octubre, por algunas evidencias bíblicas. Sin embargo, físicamente tabernaculizó en la tierra entre nosotros. Habitó entre nosotros. Convivió con nosotros. Pero hoy tenemos que propiciar que el Señor Jesús tabernaculice en nuestros corazones por medio de su Espíritu Santo, que Él es el que está activo moviéndose en medio de nosotros. Y quiero, mi amados hermanos, llevarle a través de algunos personajes, porque son muchísimos los que pueden encontrar, pero sólo algunos personajes en la palabra, que cómo podemos tabernaculizar. Y cuando tabernaculicemos, cuando Dios haga morar en nosotros, cuando realmente no sólo seamos hermanos, ovejas de los domingos o de eventos especiales, sino que salgamos lunes, martes, toda la semana, los 365 días del año y podamos vivir como si viviéramos todos los días aquí dando gloria a Dios, bendiciendo, dando, ofrendando a todos lados. Es así lo que quiere el Señor. Que lo que hagamos un ratito aquí, lo hagamos toda la semana y toda la vida. Y les voy a compartir, mis amados hermanos, que uno de los resultados, una de las evidencias del por qué es importante tabernaculizar o que tabernaculicemos a Dios en nuestro corazón, ¿saben cuál es? Que podamos hablar cara a cara con el Señor. Y qué bendición tan grande, que podamos hablar cara a cara. Hay una canción que me encanta mucho, es de Marcos Vidal, que se llama así cara a cara, y que incluso esta enseñanza así la mandé en el Word, cara a cara, dice así, sólo déjame mirarte cara a cara y perderme como un niño en tu mirada, y que pase mucho tiempo y que nadie diga nada, porque estoy mirando al Maestro cara a cara. Todo el mundo, todos nosotros, tenemos un concepto de que mirar al Señor Jesús es una meta muy grande, y que mirarlo cara a cara es algo poético, que el día que yo esté, Señor, no quiero dejarte de ver, no quiero dejarte de contemplar. Cuando yo leí esto que el Señor ponía en mi corazón el día de ayer, yo dije, Señor, si yo te tuviera cara a cara, Señor, te haría tantas preguntas, ¿por qué el Moisés? ¿por qué el David? ¿por qué esto, Señor? Señor aprovecharía y estaría cara a cara contigo para decir, ¿te acuerdas de ese hermano que pasaba a predicar, que pasaba a predicar la ofrenda? Sí, mi hijo, bendícelo, Señor, porque escuché que tenía un problema, ¿por qué no lo bendices? Entonces, ok, el Rey Azuero con la Reina Esther, cara a cara, en presencia del Rey, le dijo, Reina Esther, ¿qué es lo que pides? Incluso, hasta mitad de mi reino te daré, las cosas que podemos pedir cara a cara, pero para eso, tenemos que tabernaculizar a Dios en nuestros corazones, hacer lo nuestro, que ese regalo que está dispuesto para ustedes, ahora lo transformen en el día a día, en sus vidas, mis amados hermanos, no solamente los domingos, para cuando ustedes estén delante de Dios cara a cara, no solamente digan como la canción, esa canción a mí me hace llorar, déjenme decirles, ministra mi vida, mi espíritu, mi alma la ministra, pero entendí que el día que yo esté cara a cara con el Señor, como dice el apóstol Pablo, no sé si en el espíritu o en el cuerpo, ¿verdad? De ahí de venida, porque todavía yo quiero vivir 100 años más, ¿verdad? Todavía físicamente o estar allá delante, todavía no, pero que si es en el espíritu o en el cuerpo, en verdad yo quisiera pedir por todos ustedes, Señor, acuérdate de todos, 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 mira lo que han hecho, cómo te han servido, cómo han predicado tu palabra, mira cómo han estado en las RH, sí es cierto, pídeme lo que quieras, hijo, que a la mitad de mi reino daré para ese pueblo, entonces es importante que tabernaculicemos, al Señor Jesús en nuestras vidas, sí hermano, que no solamente seamos de domingos, sino que seamos de toda la semana, platicando con un joven en el carro, que íbamos, es un colaborador mío, que me acompañaba a Guadalajara, ya era de noche, y yo le ponía un ejemplo, y le decía, imagínate que en ese pueblo que se ven las luces, alejado, todo se veía oscuro, solo allá se veían las luces, imagínate que estés ahorita, sin carro, sin alimento, poquita batería en el celular, y sin crédito, sin señal, pero que allá tienes una necesidad tan grande, a lo mejor un hijo, una familia, alguien en necesidad, y ahí está, cuál va a ser la acción ante nosotros, uno diría, por mi hijo voy hasta allá, y hago lo que quiero, y lo que tengo que hacer, para llegar con él, no importando si me voy a tropezar, como está tan oscuro, no sé si el siguiente paso, me va a hacer caer, no sé si me voy a encontrar, con alguna fiera, con alguna víbora, no sé, pero mi hijo, mi hija, mi esposo, mi esposo, me necesita, y no sabemos, de dónde sale esa adrenalina, tan grande, que uno dice Señor, en tu nombre, voy a llegar allá, y pues ahí vamos, en oscuridad, en oscuridad, pero llegamos, pero se imaginan, que con esa adrenalina, mis amados hermanos, que con esa fuerza, con esa decisión, como la que ustedes dicen, ah, me voy a levantar los domingos, para ir a la iglesia, y sé que el Señor, me va a bendecir, que así con esa adrenalina, tú vivas tu vida, para tu negocio, con ese deseo, de decir Señor, no sé lo que va a pasar mañana, pero voy a caminar, voy a seguir en tu palabra, voy a seguir, caminando en tus estatutos, pase lo que pase, no sé si el siguiente paso, la economía baje, no sé si el siguiente paso, pueda pagar yo la renta, la colegiatura, pero seguiré avanzando, y que apliquemos ese coraje, ese deseo, ese hervor, en el día a día, no nada más, cuando estemos, en algún momento de dificultad, o esa alegría, de los domingos, no mi amado hermano, en el día a día, por eso, nosotros tenemos que, tabernaculizar, hacer que Jesús, viva en nuestro corazón, y que ese Jesús, está dentro de nuestro corazón, desde el amanecer, hasta el anochecer, sea el que mueva, todo mi hermano, cuando te pase eso, no le vas a tener miedo a nada, no le vas a tener miedo, a los compromisos, a la inversión, no le vas a tener miedo, a que vas a, quieres estudiar un doctorado, una maestría, no le vas a tener miedo, a nada, porque ahí Jesús, te está inyectando algo, que no es de tu mente, no es de la situación, económica, política, del país, es algo, que el Señor, Jesucristo, está tabernaculizando, en tu corazón, y eso es algo, mi amado hermano, que tienes que hacer, el día a día, tienes que despertar, con esa fuerza, de recuperar, a tu familia, de hacer algo, y crecer, y tienes que, eso, te va a dar, una puerta abierta, para que puedas hablar, cara a cara, como Esther, lo hizo con el Rey Azuero, y pidió lo que quiso, y eso que pidió, salvo al pueblo, del exterminio, de hace más, de tres mil años, entonces, déjame decirte, que el que tu estés, cara a cara, con el Señor, puede modificar, juicios, puede levantar, o modificar, cosas malas, que venían para alguien, y solo porque tu, estás cara a cara, con el Señor, puedes pedir, por quien tu quieras, así que quiero, que pongas mucha atención, como la Reina Esther, de ser una mujer, dice la Biblia, de buen parecer, bella, pasó a ser una mujer, ahora si, como siempre se lo he dicho, se los he dicho, toda una Reina, que salvó al pueblo, del exterminio, cuantos dicen amén, bueno, fíjense muy bien, quiero que vean, un versículo, en el libro de Éxodo, capítulo 33, versículo 7 al 11, y les voy a pedir, de favor a mis hermanos, que si me dicen, cuando lleven, por ahí de 20 minutos, me avisen, para acelerar un poco, miren lo que dice, este maravilloso versículo, lo voy a leer todo, y dice, Éxodo 33, 7 al 11, y Moisés, tomó el tabernáculo, y lo levantó lejos, fuera del campamento, y lo llamó, el tabernáculo, de reunión, y cualquiera, que buscaba a Jehová, salía al tabernáculo, de reunión, que estaba, fuera del campamento, y sucedía, que cuando salía, Moisés al tabernáculo, todo el pueblo, se levantaba, y cada cual, estaba en pie, a la puerta, de su tienda, y miraban, en pos de Moisés, hasta que él, entraba en el tabernáculo, versículo 9, cuando Moisés, entraba en el tabernáculo, la columna de nube, descendía, y se ponía, a la puerta, del tabernáculo, y Jehová, hablaba con Moisés, y viendo todo el pueblo, la columna de nube, que estaba, a la puerta, del tabernáculo, se levantaba, cada uno, a la puerta, de su tienda, y adoraba, versículo 11, dice, y hablaba, Jehová, a Moisés, cara a cara, como habla, cualquiera, a su compañero, esa es la importancia, de tener un tabernáculo, en tu corazón, esa es la importancia, de tener un tabernáculo, en tu familia, en tu casa, en tu negocio, que Dios va a hablar, Dios, va a hablar directamente, contigo, no es que, yo hablo todas las mañanas, con él, antes de dormir, hablo con él, mientras hago las cosas, hablo con él, no mi hermano, es diferente cosa, que tú hables con él, a que Dios, hable contigo, si, es diferente, que tú digas, yo soy hijo de Dios, a que él, te reconozca, públicamente, que eres hijo de Dios, cuando Jesús, descendió en el bautismo, cuando él se bautizó, que fue, cuando salió, que fue lo que él, que se escuchó, una palabra que dijo, él es mi hijo, en él tengo complacencia, hacedle caso, no es lo mismo, que yo diga, yo soy hijo de Dios, porque todos los días, pienso en él, a que el Señor Jesús, o Dios, te diga, a este, es hijo mío, y a este, háganlo caso, no es lo mismo, que tú hables con Dios, a que él hable contigo, por eso es importante, que tabernaculicemos, día a día, que la nube de bendición, la nube de la presencia de Dios, siempre esté en tu casa, esté en tu vida, entonces aquí estamos hablando, de que el tabernáculo, es para hablar, cara a cara con Dios, pero, es para que Dios, hable contigo, que es lo que vas a hacer, que es lo que tienes que decir, que es lo que tienes que pensar, Dios le dijo a Moisés, como vas a armar, el tabernáculo, Dios te da las instrucciones, precisas, mi hermano, del plan de tu vida, perfecto, que Dios tiene para ti, pero tienes que involucrarte, en su palabra, tienes que involucrarte, con el pueblo, con el servicio, tienes que involucrarte, con Dios, de cada ocho días, no sirve, mi hermano, leer la Biblia, todos los días, meditar en él, y te vas a dar cuenta, que habrá momentos, en el día, donde Dios, hablará cara a cara, contigo, eso es una bendición, muy grande, pero necesitas, una preparación, que la reina, esté siendo hermosa, la mujer más hermosa, de aquellos entonces, como usted, hermano y hermana, hermosos para Dios, no le bastó, para entrar a la presencia, del rey, tuvo que pasar, ciertos procesos, hasta que se vistió, como reina, con una corona, y vestido de reina, para poder entrar, a la presencia, del rey, y quiero que pongan, mucha atención, bueno, antes de eso, en el libro de Juan, capítulo 1, versículo 4, en la versión, la Biblia textual, quiero que vean, como Jesús, te va, tabernaculizó, Juan capítulo 1, versículo 14, dice, y el lobo, se hizo carne, y tabernaculizó, entre nosotros, y contemplamos, su gloria, gloria, como del unigénito, del Padre, lleno de gracia, y de verdad, la misma Biblia, lo dice, ajá, en otras versiones, dice, habitó entre nosotros, pero el tema, la versión, el ángulo, es tabernaculizar, vale, entonces, al inicio, con Moisés, Dios tabernaculizó, en el pueblo de Israel, y años después, Jesús tabernaculiza, en medio del pueblo de Israel, años después, hoy, tenemos que hacer, que tabernaculice, el Señor Jesús, en nuestros corazones, por medio de su Espíritu Santo, ok, fíjense muy bien, dice la Biblia, en el libro de Esther, que era una mujer, hermosa, de bello parecer, y que llegaba un tiempo, en que el Rey Azuero, Rey de Persia, llegó un punto, en donde se buscaba, una mujer para el Rey, una reina, y mandaron a llamar, a todas las mujeres, mandaron a llamar, a todas las mujeres hermosas, y mandaron a llamar, a Esther, y dice la Biblia, que aparece un personaje, que se llama, Hegay, este personaje, era el encargado, como de reclutarlas, de prepararlas, para presentarlas, al Rey, pero fíjense muy bien, que Hegay, cuando ve a Esther, le da dos cosas, cosméticos, y también le da de alimentos, porque a una mujer, tan hermosa, y este es el primer punto, porque a una mujer, tan hermosa, o a la más hermosa, de aquellos entonces, ¿por qué se le da cosméticos? Y fíjense muy bien, algo bien bonito, porque hay una versión, creo que es la nueva versión internacional, en Esther, capítulo 2, versículo 12, dice la Biblia, que Hegay, le dio, o las mujeres, que eran reclutadas, para el Rey, tenían que pasar, por un año, de tratamientos, primero, seis meses, de óleos, de aceites, y después, tratamientos prescritos, de manera, tratamientos cosméticos, de belleza, prescritos, mis amados hermanos, quiero que vean eso, ¿por qué una mujer, tan hermosa, una mujer, deseable a la vista, de un Rey, ¿por qué se le da, primero, óleos? ¿por qué se le da, eh, ¿por qué se le da, esos aceites? Porque no basta, mi hermano, ser hermoso, o hermosa, no se le basta, basta físicamente, ser perfecto, o perfecta, no basta, para el Señor, al Señor, no le importa, si eres, ingeniero, arquitecto, no le interesa, si eres doctor, no le interesa, si tienes doctorado, al Señor, no le interesa eso, es una herramienta, para predicar el Evangelio, pero en el Señor, los títulos, las cosas que tú tengas, los cargos, la economía, al Señor, eso no le importa, ajá, una mujer tan hermosa, ¿para qué le ponemos aceite? Y yo decía, Señor, ¿por qué? ¿por qué le ponen óleo? ¿por qué le ponen tantos aceites? y saben, el pueblo hebreo, era aborrecido, porque se dedicaban, al pastoreo, no era un oficio agradable, era menospreciado, y les voy a ser sincero, a mí me gusta la vida, como de rancho, me gusta, entre las vacas, caballos, les tengo miedo, de lejitos, pero me encanta, pero uno termina, sucio, termina con la ropa, así como, con cierto olor, y entonces, es por eso, que debes de entrar, por un tratamiento, de purificación, porque puede ser perfecto, hacer las cosas rectas, delante de Dios, pero tu vida, huele a pecado, tu vida, huele a establo, hermano, te tendrías, que bañar primero, locioncita, desodorante, talquito, para ir a la presencia, de un rey, y cuando tú andas en pecado, tal vez puedas apestar, aun seas lo que seas, puedes apestar, y no vas a llegar, a la presencia del rey, así que una verdadera reina, un verdadero rey, es una persona, que busca, limpiar su vida, que en la intimidad, vive santo, que en los momentos, donde nadie lo ve, se comporta, de manera correcta, en los momentos, donde su esposa, no está con él, se comporta bien, en las redes sociales, en los mensajes, en el celular, en el trabajo, en los viajes, es una persona, que se comporta correctamente, porque todo el mundo, vemos que es guapo, guapa, hermoso, hermosa, pero el pecado, ese si, huele de lejos, huele, eso si quiero que lo vean, huele cuando una persona, está en pecado, por eso es bien importante, mi hermano, porque, aun en la intimidad, y en la soledad, seamos rectos, delante de Dios, otra de las cosas, mis amados hermanos, es de los tratamientos, prescritos, ahorita, la esposa, le va a decir, anda ahí, ponme el botox, y ponme el ácido, y alurónico, y todo, pero, pero, ¿qué, qué pasaría, si en esos tratamientos, prescritos de belleza, te digan, papacito, vas a bajar la panza, prescrito, por tu médico, se va para mí hermano, no se vaya a reír, usted, no se ofenda pues, será para mí, esto, ¿esto qué quiere decir mi hermano? Que una vida de reino, cuando te va tabernaculizado Dios, en tu corazón, se te acabaron muchas concesiones, si tú eres un servidor, si tú eres un ministro, eres un servidor, eres un predicador, eres alguien que está activo aquí, porque Esther ya no era cualquier mujer, de por sí ya era mujer, bella, pero ella era seleccionada, para algo, ¿sí? Cuando tú deseas, ser una persona, con compromiso y responsabilidad, con propósito, se te acabaron las concesiones, se acabó, tu anterior forma de vestir, se acabó, tu anterior forma de peinar, se acabó, tu anterior forma de hablar, que todavía que hablabas, medio groserías, que medio terreno, cuando ayer albureaban, tú lo escuchabas y te reías, ah, pero tú estabas acá, pero no entendías, jaja, se acabó eso, mi hermano, se acabaron muchas concesiones, porque estar aquí, porque estar aquí como servidores, como ministros, en el área que ustedes quieran, maestros, representa, no, 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 porque Dios está ahí elegido, eso sí, pero ya una vez que estás avanzando, es un compromiso y responsabilidad, con el pueblo, y seamos honestos, mis hermanos, cuántos, no estoy hablando del pueblo, en general, de los servidores, de los ministros, cuántas veces algún líder, te dice a ti, ministro, servidor, hace esto, mira, no hagas esto, y tú haces lo que quieres, te dicen, no te estaciones allá afuera, en lugares donde, tal vez haya algún disgusto, con el entorno, y ahí vas, y te estacionas ahí, cuántas veces, se te dice al templo, se entra sin comida, si tú barrieras, pues no hay problema, vamos, ahí el hermano se queda al final, y que barra el que come, pero no es así la situación, seamos honestos, cuántas veces nos han dicho, hermano, no entre por comida, y ahí vamos, la metemos aquí en la bolsa, y lo sacamos ahí, en la silla, y de repente vemos, quién será, pues, benditos hermanos de Dios, que tienen ese corazón de servicio, benditos, los bendigo, porque permiten que los baños, que todo esté limpio, por eso, mis amados hermanos, como pueblo, y como servidores, en el papel, en el lugar que estemos, tabernaculicemos al Señor, en nuestro corazón, porque Esther, estaba en ese proceso, no fue nada más, ah, es este, el hermano de la batería, como Esther, era bella, y hermosa, no, tenía que quitarse, el olor a chivo, el hermano, si no me refiero, hay que quitarse, el olor a chivo, hermano, hay que quitarse, el olor, a cosas desagradables, y lo digo con todo respeto, eso, porque a mí me encanta, la vida de animal, de los animales, me encanta, mis hermanos, yo en el servicio social, estaba en Guanajuato, y ahí había animales, yo era feliz, yo era feliz, yo era feliz que, se lo daban mis zapatos, feliz, si usted un día me invita ahí, va a ver que voy a ser feliz, pero uno termina con olor a, a, a establo, verdad, ya no puedo yo regresar, a la iglesia, oliendo así, si, y en lo espiritual, es lo mismo, mi hermano, comportémonos, comportémonos, ese es el segundo paso, número tres, fíjense muy bien, en Esther capítulo 2, versículo 15, vean la diferencia, entre una, que va a ser reina, y una que es seleccionada, dice la Biblia, que las mujeres, después de ese año, de preparación, les llegaba a cada una, su turno, para estar en la alcoba del rey, o sea, para estar en intimidad, y se les daba, lo que ellas pedían, para embellecerlas más, que bonito, no, que se les dé todo, alajas, joyas, vestidos, aretes, todo mi hermano, para que se vean hermosas, que bonito, que tú pidas, lo que a ti, consideras que es mejor, pero saben, que era lo que hacía, Esther con Hegay, el encargado de las mujeres, dice la Biblia, que ella, le pedía consejo a él, dime tú, lo que yo tengo que ponerme, dime tú, lo que le puede agradar al rey, ayúdame, a tomar una decisión, de cómo debo de hacerlo, dime tú, cómo debo de comportarme, dime tú, cómo debo de hablar, si tú quieres ser, una mujer, como iglesia, estoy hablando como iglesia, en general, porque la figura de la mujer, es la iglesia, y entonces, cada vez que diga mujer, como iglesia, es todo, todos nosotros, si tú quieres ser, una iglesia, que solamente va a ser, embellecida, perfeccionada, pero no va a estar, en intimidad, cara a cara, con el Señor, vas a hacer, lo que tú quieres, vas a venir, cuando quieres, vas a entrar, a una reunión de hogar, cuando quieres, vas a llegar a la hora, cuando quieres, vas a hablar aquí, como tú quieres, te vas a comportar aquí, como tú quieres, ahora, es el tiempo, mi amado hermano, de que vayas con tu líder, y si no lo tienes, acércate, da ese paso de madurez, yo quiero pertenecer, a un servicio, quiero pertenecer, a una RH, quiero pertenecer, a algo, y ahora si empieza, a dar cuentas, y permite, que te guíen, y que te formen, porque el tiempo, la experiencia, el conocimiento, las viviendas, son importantes, que cada uno, de los líderes, ayer, ayer, mi pastor me decía, Tomita, estás listo para mañana, pues yo nunca, pero si, si Dios me envía, y te digo, si tú me envías, si Dios me respalda, tú me dices, y yo le entro, ¿no? Así le dije, y le pregunté, porque, hace meses, yo predicaba, lo que quería, predicaba, lo que Dios me ponía, y ya hice eso, me ha costado trabajo, aprender, lo que aprendí, en otras iglesias, en otros ministerios, me ha costado trabajo, desaprender eso, por aprender, la visión de mi pastor, por aprender, el enfoque, que él quiere, a donde él quiere llegar, a donde él quiere, llevarlos a ustedes, como iglesia, me ha costado trabajo, y lo digo públicamente, porque no es algo fácil, pero ayer le pregunté, creo que fue ayer, que le pregunté, por primera vez, te gusta, como que, quieres que te hable, como que, de perdón, el regalo del perdón, del amor, este, un exhorto, tú dime, yo quiero hacerlo, como tú quieres, o lo más cercano, a tu agrado, ¿si? Es momento, en que tú, mi amado hermano, en familia, los hijos, empiecen a preguntar, al padre, tener consejo, de los líderes, de los sabios, empezar a tener, ese consejo, si vas a iniciar, un matrimonio, si vas a tener, un noviazgo, tener ese consejo, que hacer, que tengo que decir, puedes ayudarme, en determinar, los tiempos, del noviazgo, determinar, los tiempos, en que debo de estudiar, todo mi hermano, tenemos que empezar, a tener ese ambiente, donde, tenemos que empezar, a comprender, que solos, no podemos, solos, vamos a llegar, al mismo lado, pero, por los callejones, y lo oscuro, y lo empedrado, con consejo, el camino, va a ser iluminado, con, pequeños baches, yo me acuerdo, una palabra, que dijo, mi pastor Daniel, hace unos días, que dijo, en el Señor, es más fácil, vivir, que vivir sin Dios, es más fácil, porque dice la Biblia, que mi yugo, como dice la Biblia, en eso, de mi yugo, es fácil, y ligera mi carga, pero pensamos, que tener a Dios, en nuestro corazón, es pesado, hay cada domingo, hay la ofrenda, cuando es más fácil, cuando Dios, nos muestra, la avianza, el instructivo, el camino, la vida, es más fácil, mi hermano, pero nosotros, la complicamos, entonces, que no se les olvide, este es el caminar, de ser una mujer hermosa, a ser una verdadera, reina, a un paso, de entrar en la presencia, del Rey, y que el Rey, te diga, reina Esther, te veo triste, que quieres que haga por ti, pídeme lo que quieras, y aún la mitad de mi reino, te será concedido, que bonito, no, pero vamos paso a paso, paso a paso, como va caminando Esther, a través de ese tiempo, como voy en el tiempo, mis hermanos, gracias mi hermano, dice la Biblia, otro personaje, que era, Sasgaz, después de que la mujer, seleccionada, preparada y seleccionada, dice que entraba en la tarde, y al amanecer, el otro día, se iba a otro harino, se iba con otro grupo de mujeres, por ahí también pasó Esther, y ahora el encargado era, este, Sasgaz, que eran mujeres, que ya habían tenido, un encuentro personal, con el rey, pero dice la Biblia, que el pueblo de Israel, empezó a tener, una etapa de calamidad, empezó a tener, una etapa de calamidad, y estuvo a punto de ser exterminado, hasta que Mardoqueo, su tutor, o su tío, de Esther, le dijo, mira, el pueblo de Israel está así, está por destruirlo, terrible personaje, llamado Amán, expuso un sello del rey, para exterminar a todos los judíos, en toda la faz de la tierra, así que necesito que tú, hables al rey, y le digas, que revoque eso, y Esther dijo, ay no, pero si entro al rey, fíjense muy bien, si entro a la presencia del rey, puedo yo morir, pues mira, vas a morir adentro, afuera, pero vas a morir, y si no lo haces tú, la bendición que es para ti, y el esfuerzo de comprometerte, para servir a Dios, y a su pueblo, Mardoqueo le dijo, si no lo haces tú, de otro lado vendrá la bendición, lo que Dios ha puesto en tu corazón, por hacer, si no lo haces, no va a pasar nada, vas a pasar a la historia, y nadie va a saber de ti, pero si Dios ha puesto algo, en ti, por hacer, por tu familia, por tus hijos, por alguien, por lo que sea, si no lo haces tú, de alguien va a venir, de otro lado, a hacer lo que a ti, te correspondía, y la bendición, que te correspondía a ti, le va a corresponder, a otra persona, por eso mi hermano, hermano, es importante, que como Esther, saben que fue lo que dijo, está bien, vamos a poner a todas, sus mujeres, porque ya tenía mujeres, que la, pues que la, le ayudaban, a toda su personal, y le dijo, a Mardokeo, pon al pueblo, y a todo el mundo, a ayunar, tres días, porque voy a presentarme, a la presencia del Rey, y saben que fue lo que hizo, dice la Biblia, que se puso, su corona, se puso, su vestido de Rey, de Reina, y quiero que, quiero que vayan conmigo, yo cuando leo la Biblia, yo me siento, estoy adentro, yo me siento, me siento el Rey, o no se como me siento, pero yo me siento ahí hermano, dice la Reina Esther, que ella llego, al palacio del Rey, pero que donde ella estaba, estaba en el atrio, y que había un camino muy largo, y hasta el fondo, estaba el trono del Rey, dice la Biblia, que estaba en su aposento, en el lugar santo, que es figura del lugar santo, ahí estaba el Rey, y dice la Biblia, que con todo temor, de con el miedo, de que pudiera morir Esther, porque por eso es importante, mi hermano, vístase como Reina, y póngase una corona, una corona de Reina, de Rey, para cuando vaya a ver al Rey, no, no con sus olores de pecado, si, no con la ropa que usted quiera, con el comportamiento, que usted quiera, tiene que pedir consejo, tiene que ser una persona, que esté bajo prescripción, en los estatutos, que le van a poder cambiar su vida, aquí en la iglesia, para que se pueda poner, ese vestido de Rey, de Rey y de Reina, y cuando usted esté en el atrio, saben que fue lo que hizo, el Rey, dice la Biblia, que le extendió su cetro, de misericordia, y saben que es eso, saben que es eso, que el Señor, extienda hoy, delante de ti, su cetro, de misericordia, que tú puedas pasar, confiadamente, a la presencia del Rey, para que el Rey, te pueda decir, pídeme lo que quieras, aún mitad de mi reino, te será concedida, así mi amado hermano, entraba Moisés, al tabernáculo, cuando él llegaba, entraba por el atrio, entraba por el lugar santo, y en el lugar santísimo, él miraba, cara a cara, al Señor, y Jehová, Dios, hablaba directamente, cara a cara, a Moisés, no le daba sueños, no le daba visiones, él hablaba, como un amigo, como un compañero, cuando tú vives, cara a cara, en la presencia del Señor, cuando tú estás, en un tabernáculo, nada, tú es imposible, nada, los pequeños obstáculos, para Dios, no son nada, los pequeños proyectos, que tú tienes, para Dios, no son nada, pero quítate, ese olor, de pecado, mi hermano, quítate, ese olor, desagradable, a Dios, que cada vez, que tú ores, no sea una oración, Señor, pequeñete, perdóname, porque cuando empieza la oración, le llega el olor a cada pecado, si, a chivo, mi hermano, pero no es lo mismo, arrodillarte, y decir, Santo eres, Señor, Rey de Reyes, y Señor de Señores, llena está la tierra, de tu gloria, y entonces, el aroma, es agradable, ese incienso, es agradable, pero cuando llegas, en pecado, le dices, Señor, perdóname, tus primeras palabras, yo creo que han de oler, medio feas, si, por eso tienes que ser, una persona, dispuesta a ser, guiado, que debes que ser, guiado como, Hegay, le dio cosméticos, le dijo, como pintarse, como alimentarse, como vestirse, se dejó guiar, se dejó, coachear, Esther, cuando Dios, hable contigo, va a ser como Abraham, cuando él decidió, Dios, destruir a Sodoma y Gomorra, y dijo, primero voy a pasar con mi cuate, el Abraham, voy a pasar con mi brother, porque así lo dice, pasaré primero con Abraham, y Abraham, ¿sabes qué le dijo? Tabernaculizo a Dios, los tabernaculizo, no pasen de largo, quédense a comer, les preparó, alimentos que yo creo, que eran tardados, yo creo que se quedaron días, días, y Abraham le dijo, no me acuerdo de las cifras, la verdad, perdónen mi mala memoria, pero Abraham le dijo, Señor, si hubiera 40 justos, ¿destruirás los 40 justos, con los injustos? No, Abraham, si hubiera 40 justos, no me acuerdo la cifra, perdónen, no destruiré, si hubiera 40 justos, ay Dios mío, creo que ni 40 hay, si hubiera 30 Señor, por amor a esos 30 justos, no destruiré la tierra, Dios mío, no hay ni 30, ese tremendo lot, al tener mucha familia, ni 30 son justos, ni 10 es tremendo, y empezó a bajar la cantidad, Señor, perdónenme, mi atrevimiento, pero si hubiera 5 o 10, que no me acuerdo, perdonarías a esos 5 o 10, los perdonaré por amor a esos 5, ay Señor, ni siquiera 5 hay, ¿saben cuál es el problema? yo estoy casi seguro, y eso es de lo que yo le preguntaría al Señor, cara a cara le diría, Señor, si Abraham, te hubiera dicho Él, Señor, perdona a todos, no por justicia, y que ellos sean salvos, sino perdona a todos, por amor a tu nombre, ¿los perdonarías? ¿qué creen que ustedes hubieran, qué creen que hubiera respondido el Señor? por amor a mi nombre, y porque eres bien tremendo, nadie me había dicho eso, nadie se había atrevido a decirme eso, a confrontarme, y decirte por amor a mi nombre, puedo perdonar a toda una nación, pero el problema es que nos callamos, mi hermano, tenemos un poder tan grande, pero nos callamos, no avanzamos, Moisés, el mismo Moisés, Dios estaba hasta acá de su nación, y le dijo, voy a destruir este pueblo de Dura Cervix, a Moisés le dijo, y a ti, te daré una nación, casi, casi de donde seas reconocido, donde seas tú respetado, donde no te juzguen, vas a ver, y ahorita te voy a dar una buena nación, porque eres bien bueno, eres el hombre más humilde, y ¿sabes qué le dijo Moisés? Supo hablar con Dios, cara a cara, supo hablar con Dios, supo tocarle sus fibras más sensibles a Dios, uno le hubiera dicho, sí Señor, mira este me juzgó, me criticó, o este nada más, échatelo, esto no, porque este me cae bien, el otro sí, dos, tres, la familia de aquellos, échatelo Señor, o mira no les hagas nada, pero, que no se acerquen Señor, y mándalos a las tribus lejanas, algo hubiera dicho así Moisés, o nosotros, si hubiéramos estado en ese momento, pero ¿saben qué fue lo que le dijo? ¿dejarás que las naciones hablen de ti? Aquel Dios que sacó al pueblo de Egipto, y lo trajo a una tierra de bendiciones, ¿qué dirán de ti aquellas naciones, que los destruiste con tu poder, con tu mano poderosa, ¿qué dirán las naciones de ti? Hacete por amor a tu nombre, no les hagas nada Señor, cuando tú hablas, o Dios habla cara a cara, porque no me acuerdo bien el escenario, pero Jehová fue con Moisés, y le dijo voy a destruir a esta nación, los ángeles fueron a Abraham, y ellos fueron y le contaron a Abraham, todo lo que iba a pasar, pero tú crees, tú crees mi hermano, que es uno con hablar, unos pensamientos en Dios, que ya me voy vieja, ya me voy, Señor, díselos amén, ¿crees que eso es hablar con Dios? Que mientras tienes la cama, ay Dios mío, hoy cometí este error, regañé a mi hijo, a mi hija, tengo que corregir algo para mañana, mi forma, ¿crees que eso es hablar con Dios? Dios es digno, hablar con Dios, siempre Dios da el primer paso, cuando Dios quería ver a Adán y a Eva, ¿quién creen que lo buscaba? Dice que Dios bajaba al huerto y, Adán y Eva, ¿dónde están? Venga, quiero platicar con ustedes, díganme ustedes mi hermano, ¿cuántas veces Dios ha hablado a tu corazón? ¿Cuántas veces Dios te ha dicho lo que tienes que hacer? ¿Cuántas veces Dios te ha dado el plan perfecto para tu negocio? ¿Para qué tienes que hablar? ¿Cómo tienes que comportarte? ¿Cuántas veces? Y ahí verás reflejado, si tienes una vida de tabernáculo, una vida en las cámaras internas, de los palacios del Rey, en las cámaras más íntimas con el Señor, que son los lugares en donde no te ven y te comportas rectamente, ahí es donde se comporta, ahí es donde se demuestra si Dios está en tu corazón o no, mi hermano. ¿Cuántas dicen? A menudo. Una más. Una más, mi hermano. Ezequías, el Rey Ezequías, dice la Biblia en el Libro de Reyes, Segunda de Reyes, capítulo 20, versículo 3, dice en la Biblia que Isaías fue y le dijo a Ezequías, ordena tu casa, porque morirás y no vivirás, Señor. Déjenme ver si la noté por acá. Cuando Ezequías escuchó eso, ¿saben qué fue lo que le dijo al Señor? No al profeta, sino al Señor. Pero quiero que vean que Dios se acercó a corregir, se acercó a hacer un juicio, pero ustedes deben de tener la capacidad, mis hermanos, de saber cómo cambiar esas palabras que a veces parece son malas de parte de Dios, poderlas cambiar, porque Ezequías le dijo, recuerda Señor, clamaba y le decía, recuerda Señor, que he andado delante de Ti en verdad y con corazón íntegro y he hecho lo bueno delante de Tus ojos. Fíjense cómo hasta hay que ser inteligentes. Dios le dijo, ordena tu casa, tus hijos andan aquí y allá, no van a la iglesia, no hacen esto, no oran, no nada, ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. Pero Él le dijo, mira cómo he andado yo delante de Ti, con recto corazón, he hecho lo agradable de Ti y dice que lloró amargamente y en eso el profeta Isaías iba hacia afuera y Dios le dijo, regresa y dile que le daré 10, 15 años más de vida. Vean mi hermano, cuando andas en rectitud de corazón, cuando andas en integridad, cuando haces lo agradable a Dios, tú le puedes decir al Señor te recuerdo, te recuerdo como te he servido, te recuerdo Señor como te he amado toda mi vida, te recuerdo como he traído a mis hijos enseñándole tu palabra, ¿cómo podrías ayudarme en esto? Tienes que aprender mi hermano, tienes que recordarle a Dios sus promesas, recuérdale las promesas que Él te da a ti, recuérdaselas, pero solamente es alguien que sabe hablar cara a cara con el Señor, te recuerdo que tú me dijiste ¿y ahora qué pasó? aquí en tu palabra dice que me bendecirás, pero ni la Biblia leemos, ni sus promesas sabemos, ni sentimos su presencia, ¿cómo es que yo quiero mi amado hermano? ¿cómo es que yo quiero poder cambiar los tiempos? ¿cómo es que yo quiero cambiar el rumbo de mi familia si no vivo una vida de tabernáculo? y lo más importante mi hermano, hermana, te lo voy a decir, la vida en donde nadie te ve es ahí, es ahí mi hermano, donde se demuestra si realmente tienes una vida de tabernáculo o no, en el atrio había un altar de bronce, se encendía el fuego y se ponían ahí a los animales, había un fuego y el sol, había mucha iluminación, fuego, pero en la medida pide a mi hermano que vas avanzando en el camino del Señor, puedes entrar al lugar santo y puedes entrar al lugar al lugar santísimo, ¿saben que el fuego hay en el lugar santísimo? el fuego del incienso, un fueguito ahí sencilla, una pequeña flamita tal vez imperceptible y ahí nadie te ve, ahí solo el Señor estás con Él, o cara a cara o cometiendo pecado, es ahí mi hermano, donde tienes que empezar una vida de tabernáculo, suban a favor los hermanos del alabanza, así que mi amado hermano, hoy vamos a orar y quiero mi hermano que usted y yo nos comprometamos a tener una vida de tabernáculo aún en las redes sociales mis hermanos, aún en las redes sociales, jóvenes, por favor se los pido, aún en las redes sociales, si tienen una pareja, si tienen, ya son, ya tienen un compromiso, respétense, respétense, respétense mis hermanos, jóvenes, si están casados, no están respondiendo mensajes de alguien que diga, hola, buenos días, y buenos días, que yo ya la conozco, no abran la puerta a eso mi hermano, no abran la puerta, tengan mucho cuidado mis hermanos, porque por eso puede haber, empezarse ese caminito de infidelidad y de destrucción y lo que pareciera que es inofensivo con el tiempo se puede volver algo totalmente terrible para tu vida, cierra tus ojos mis hermanos, cierra tus ojos y en este momento reconoce tus fallas, reconoce tu mal, tu pecado, reconocelo, pidamos perdón al Señor, pide perdón a tu esposa, a tu esposo, pide perdón a quien tengas que pedirle perdón y empieza a vivir una vida de tabernáculo, Padre, gracias te doy Señor por esta semilla que has puesto en los corazones de mis hermanos, gracias por tu palabra, porque tu palabra dice que nunca vuelve vacía, Señor, te agradezco porque nos has sacado del anonimato, nos has sacado mi Dios de Egipto, de tierra de esclavitud, de tierra de servidumbre, Padre, gracias porque con amor nos has llamado a conocerte, gracias porque con mano fuerte nos has protegido, nos has dado la victoria contra nuestros enemigos, nos los has dado todos Señor, nunca nos ha faltado nada, pero nuestras debilidades, en nuestra falta de conciencia, en nuestra falta de interés a ti, a tu palabra Señor, hemos cometido errores, hemos cometido pecados, hemos transgredido tus mandamientos, hemos fallado a tus estatutos Señor, hemos generado iniquidad a través de nuestras generaciones, por nuestras acciones, Padre, en el nombre de Jesucristo, por esa preciosa sangre de tu Hijo amado, que fue derramada en la cruz hace dos mil años, por esas llagas, por ese sufrir, por esa muerte, por ese acto tan hermoso, Señor, hoy te pedimos perdón, perdónanos Señor, por todos los pecados que hemos cometido, hemos pecado Señor, hemos pecado, delante de ti Señor, nada está oculto de nuestras vidas, oh Señor, oh Señor, no estamos Señor, perdóname a tu pueblo, perdónanos Señor, perdónanos Señor, de misericordia de nosotros, Dios, queremos vivir una vida recta delante de ti Señor, darte la gloria en todo, ponerte a ti en primer lugar Señor, en nuestra familia, en nuestros negocios, coronate en nuestras vidas Señor, que en nuestra boca Señor, hable alabanza tuya, que en nuestra boca, mi Dios, exalte tu nombre, da acceso Señor, a tu pueblo, en tus cámaras Señor, a tu habitación Dios, que podamos pasar a tu lugar santísimo Señor, delante de tu presencia, queremos estar Señor, cara a cara Señor, queremos estar, cuéntanos Señor, tus deseos, cuéntanos Señor, tus deseos, tus propósitos, cuéntanos Señor, tus inquietudes, muéstranos nuestros errores, queremos Señor, queremos Señor, ser ese vehículo, esa herramienta Señor, en mi aquí Señor, está tu pueblo, en mi aquí Señor, está tu iglesia, tus servidores, tus ministros, tus pastores Señor, tus obreros, en mi aquí Señor, está tu iglesia, en mi aquí está dispuesta Señor, a cumplir lo que tú nos mandes, hemos comprendido Señor, que una vida lejos de ti, es una vida Señor, de tristeza, hoy echa afuera todo temor, toda depresión Señor, echa afuera Padre, maldiciones, toda Padre mío, toda herencia transgeneracional, maldecida, queda hoy Padre, destruida, cancelada en la vida de tu pueblo, todo yugo, sea destruido, por tu sangre preciosa, toda enfermedad Señor, sea hoy en la década, de tu pueblo Señor, queremos ser Señor, un pueblo, de reyes y sacerdotes, digno Señor, de que tú hables con nosotros, dignos de hacer tu obra, dignos Señor, de agradarte con nuestra vida entera, mi Dios, queremos agradarte Señor, voltea a vernos Dios, inclina tu oído a tu pueblo, inclina tus ojos ante esta casa, que tanto te amamos Señor, que te predicamos, porque creemos en ti, llevamos tu mensaje a otros lados, porque sabemos, que siempre eres el Dios, que hace milagros, el Dios, que libera el pueblo, el Dios, que restaura, el Dios de amor, y eso nunca lo callaremos Señor, nunca en nuestra boca, para que callas Señor, de tu poder, de tu gracia, de tu amor, le damos gloria Señor, le damos honra, le damos nuestra alabanza, mi Dios, porque como tú no hay nadie, nuestras vidas, le damos gloria Señor, recibe toda la gloria, recibe toda la honra, que somos todos, y no tengo, recibe toda la honra, precioso, rey, recibe toda la honra, precioso, digno de Dios, rey, recibe toda la gloria, recibe toda la honra, A la otra Precioso Hijo de Dios Señor gracias por esta Esta tarde tan especial Gracias Señor gracias porque tu Presencia está entre nosotros Señor Espíritu Santo Enséñanos Esta parte Señor de hacer Un tabernáculo en nuestras Veas Señor gracias te damos Papá Gracias te damos Señor Señor gracias Señor enséñanos Habitar en tu presencia Señor gracias En el nombre de Jesús Gracias Espíritu Santo Gracias A ti sea la honra y la gloria Por siempre Padre En el nombre de Cristo Jesús Amado que esta palabra Que hoy acabamos de escuchar Que linda palabra Que linda palabra Y cuando dijo el versículo de Juan Capítulo 1 Dice que tabernaculizó entre nosotros En tu casa puedes tener gente de visita Y gente que vive ahí La gente de visita Entra y sale La gente de visita Convive un tiempo Hermoso La gente de visita Le preparas un buen banquete Pero se va Pero la gente que habita contigo Es aquella gente de confianza Aquella gente que te ama Aquella gente Que comparte todos los momentos Y cuando la Biblia Habla de que Tabernaculizar al Espíritu Santo A Jesús Todo el mundo celebra el 24 Que es la próxima semana Solamente invitan a Jesús Un momento Solamente se acuerdan De Jesús un rato Una visita solamente Pero no Pero no No hacen Tabernaculizar en su vida Y en su familia No permitas que eso pase En tu vida y en tu familia Sino que realmente Esa parte De tabernáculo De Sukkot Como viene en el Nuevo Testamento Es venir y habitar En la presencia Estar ahí con Dios Y vivir con Él Y prepararnos para Él Amado que tengas Una celebración linda Tengas una semana bendecida Que este 24 Estás con tus familias Estás con tus amigos Estás en bendición Celebrando Pero no solamente Recuerdes a Jesús Por un momento Sino realmente Haga vida en ti Haga vida Y testimonio En tu corazón Sabiendo que el Señor Nos llevará de gloria En gloria Y que hermosos La reina Esther Moisés Abraham Cada uno de ellos Aprendió a estar Y a vivir En la presencia Cara a cara Con Dios Y es lindo No es lo mismo Hablar con alguien A través de Facebook A través de Zoom Hacerlo cara a cara Es diferente Dios no quiere Que te conectes con Él Remotamente Dios quiere Habitar cara a cara Contigo Creo que estás tocando Esa no De la primera Cantela De cara a cara Y Escucha este canto O sea No sé si lo tengan preparado Pero no creo Pero ahorita lo vamos a poner Allá si lo tienen El de cara a cara De Marcos Vidal Escúchalo en tu casa Y verás que hermoso es Estar cara a cara Con Dios Y no te olvides De este término Tabernaculizar A Jesús En nuestras vidas Amén Amados Que Dios les bendiga Gracias por asistir Vamos a despedirnos Padre Gracias Señor despídenos En paz Amén